Increíble. Pues bueno, voy igual presentándome, ahorita poco a poco, paso a paso en lo que esta salita se va llenando. Mi nombre es Ennio Almandós, pues sí, estoy representando a la empresa Prama Ibody, a nuestro equipo. Soy afiliado fundador de la empresa, entré en octubre, me afilié, en noviembre empecé a trabajar y hoy estoy en Rango Oro, que es el rango más alto ahorita que hay en México. Esto es un reflejo de cómo está avanzando, qué tan rápido está avanzando la empresa y nuestro equipo, la verdad, en específico. Hace poco hubo un viaje incentivo, que ganamos los líderes, por así decirlo, que te ponían ciertos puntos en tu back office y cuando llegabas a un objetivo, te ganabas un viaje a Maroma Beach antes de la contingencia. Maroma Beach es un all-inclusive, nunca había ido a uno. Y bueno, fuimos, yo y mi upline, ganamos y dijimos, bueno, van a haber varios mexicanos, ¿no? Y salimos con la sorpresa de que solo habían cinco mexicanos, de los cuales dos éramos del mismo equipo. Entonces, ahí nos dimos cuenta que éramos el equipo de mayor crecimiento en México y eso nos motivó mucho más a trabajar de manera mucho más consolidada. Entonces, definitivamente en este tipo de economías, en este tipo de plataformas de negocios, sí es trascendental, sí es muy importante en qué equipos te afilias, ¿vale? Aquí tenemos toda una plataforma, hacemos llamadas constantemente, tenemos iniciativas bastante... ...concretas, bastante bien estudiadas y diseñadas y las vamos mejorando para poder atender a todos de la manera que se merecen para que todos los posibles empiecen a desarrollar en ellos mismos su propia capacidad de liderazgo, ¿vale? La palabra liderazgo vamos a englobarlo en la capacidad de generar equipos grandes, ¿no? Porque esta economía se basa en residuales, lo cual es en una exponenciación y lo cual una exponenciación se soporta, o sea, hay un soporte en cómo atendemos a personas y equipos que se van exponenciando y exponenciando, lo cual acaba siendo un trabajo de conexión humana más que de ventas o de convencimiento o incluso acerca de productos en específico. Es alrededor de sostener equipos, de apoyar a personas, de apoyar una economía colaborativa, de ayudar a entender a las personas, a expandir su mente, a abrir su capacidad, de sostener mayor capacidad de energía, de prosperidad, etcétera, ¿no? Entonces, por esta razón yo me acabé enamorando de esta cosa. La verdad, yo nunca había hecho redes de mercadeo en mi vida. En realidad, a mí me hablaban de esto y yo salía corriendo para el otro lado. Entré por Azares del Dostino. Yo creo que ni siquiera siento que yo entré. Yo siento que entró en mí, ¿de acuerdo? Entró en mí, me adoptó y aquí estamos, llevando equipos grandes, apoyando la mayor cantidad posible de personas y cada vez yo teniendo que crecer más de alguna manera en mi interior para poder soportar más personas porque empezamos a llegar a límites, a bloqueos personales de hasta dónde podemos aguantar porque esto es maravilloso, esto es cuántico, esto es holístico, esto es una cosa maravillosa. Entonces, basta de mí. Ahora voy a dedicarme a ustedes. Vengo a servirles a ustedes. Mi postura es de servicio a ustedes. De esa manera articulo en mí cualquier situación que podría bloquearme de expresarme correctamente. Y ahora, pues por favor, agarren toda la información que puedan. A través de su libre albedrío podrán discernir y decidir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Pero sí es mi obligación moral exponerles de la mejor manera esta oportunidad que les voy a decir ahorita. Una oportunidad, ¿por qué le llamo una oportunidad? Porque definitivamente se conjuntaron, se hicieron una conjunción, diferentes elementos para que se abra una ventana de oportunidad por un tiempo corto de tiempo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Se le llama momentum a estos fenómenos. En el que se juntan, por ejemplo, acá el momento de la industria, que ahorita les voy a explicar, el producto, que es el mejor del mercado, el momento de la industria en México, el momento de la empresa en México, el momento de la empresa antes de la expansión internacional, e incluso el COVID se metió para meterle un extra spice al momentum. Entonces, estos son como fractales de espacio y tiempo que se abren por un corto periodo de tiempo, y después cada uno de los que generó el momentum continúa su camino. Y así, entonces, es mi obligación moral poderles hacer entender y ver lo mejor posible esta oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir mi pantalla para empezar. El panfetron inhabilitó. Ah, Paquito, no puedo compartir mi pantalla. Qué raro. Lo que pasa es que me se dice todos los controles. Ah, ya, gracias. Se ceden los derechos. Listo, yo puedo. Gracias. Ah, no, todavía no puedo. Lo que puedo igual es quitarte los superpoderes, güey. Ah, ya no puedo quitarte los superpoderes. Ahora tú eres el superpoderoso. Ok, muchísimas gracias, Paquito. Entonces, este, vamos a comenzar. El nombre de esta plataforma, empresa, como le quieran llamar, yo le llamo incubadora para el desarrollo humano. La verdad, por todo el tipo de confrontaciones que pueden llegar a aparecer cuando uno empieza a crecer un negocio a través de una planta, que querramos o no, es una planta. El cáñamo es una planta. Y como sabemos, las plantas tienen vida propia. Entonces, hay veces que no somos nosotros los que decidimos, sino es la propia naturaleza agarrando a plataformas diferentes para expandirse. Entonces, le voy a llamar una incubadora para el desarrollo porque voy a ser genuino. Yo, como estoy ante ustedes, yo le llamo incubadora. Y ese es el enfoque que yo le doy, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa, la incubadora se llama Prama Ebody, es de Texas, ¿vale? Es la empresa que ya absorbe el 10% en ventas de productos de cáñamo en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos ya el 10% de ventas. Tiene cuatro años que abrió en Estados Unidos y ya hoy absorbe esa cantidad de porcentaje de ventas de productos de cáñamo, ¿de acuerdo? Entonces, rápidamente voy a darles un blimps de lo que es la industria del cáñamo. Igual hay personas que no saben qué es el cáñamo, ¿vale? El cáñamo es una planta, es el macho de la marihuana. En este caso no tiene la parte visionaria, o sea, la parte que te da pachecutli. Tiene un porcentaje de muy poquito que en esos extractos lo eliminan por completo. Es una industria que está pasando de ser ilegal a ser legal completamente. Nunca ha habido una industria de este tipo. Por lo tanto, hace ver que es la industria de mayor crecimiento en todos nuestros tiempos. Nunca hemos visto una industria que creciera tanto y tan rápido. Ustedes pueden investigarlo por su cuenta. La industria de mayor crecimiento en nuestros tiempos es la industria del cáñamo. Está pasando de ser una industria de 590 millones de dólares en 2018 a 22 billones para el 2022 solamente en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es cómo te posicionarías, posicionarías tú en esta industria que es la de mayor crecimiento, ¿no? Ahí en la revista sale el CEO de la empresa. Este, pues bueno, porque ha sido notorio la expansión de su empresa y ha encontrado entrevistas en diferentes lugares, ¿no? Se los voy a presentar. Su nombre es Poyers. Él es el CEO de la empresa. Él ha hecho ya cuatro empresas diferentes millonarias. Todas alrededor de superalimentos, de productos naturales. Y las cuatro empresas las vendió para abrir PrimaBody, ¿de acuerdo? ¿Por qué abrió PrimaBody? ¿Por qué va a vender sus empresas para abrir PrimaBody? Porque lo vio. Él vio este crecimiento de la industria, lo vio llegar. Pregúntenle a una persona que sea millonaria, que sepan que sea millonaria, no que gane nada más, que sea rico. Que sea una millonaria. Y esta persona va a saber que la industria del cáñamo es la de mayor crecimiento y estoy seguro que está viendo cómo meter las manos a este tipo de empresas o incluso abrir estas empresas por ellos mismos porque saben cuál es el crecimiento. Entonces, él no es la excepción. Vendió sus cuatro empresas que hizo millonarias y que estaban en México para abrir PrimaBody, ¿de acuerdo? Entonces, no es ningún novato, sabe perfectamente lo que hace y tenemos toda la confianza que las decisiones que va tomando, que de hecho nos manda correos de cada decisión que toma. En esta empresa que no tiene más de 100 mil afiliados, cosa que es algo brutal para este tipo de redes de mercadeo, para redes de mercadeo entrar a una empresa que tiene menos de 500 mil afiliados, ya es una decisión muy sabia. Ahora, en una empresa que tiene menos de 100 mil, pues es el momento en el que se va a distribuir la mayor cantidad de riqueza en la menor cantidad de personas. Entonces, él es el que lleva la batuta de todo esto. Lo de tuve el placer de conocerlo en este viaje incentivo a Maroma Beach y la verdad es que es un tipazo, ¿de acuerdo? Es una persona con un corazón muy grande y listo para servir y súper chistoso, la neta, súper gracioso. Rápidamente paso por acá, no les voy a explicar quién es cada uno. De hecho, yo tampoco sé quién es cada uno. Conocí a unos cuantos de esos, pero no a todos. Solo es para darles una idea de que no estamos emprendiendo del inicio una idea creativa, que nosotros vamos a ser los dueños de una empresa y, por lo tanto, nos va a ahorrar muchas cosas, ¿vale? Yo he sido emprendedor, he abierto empresas de producción de festivales, tengo una empresa de retiros de surf, soy surfista, ¿no? Hago cosas así y emprender siempre es una bronca, ¿no? Te tardas tres, cuatro años en empezar realmente a recibir ingresos y tienes que ocuparte de demasiadas cosas. En este caso hay toda una plataforma, hay todo un equipo que está trabajando para ti. Tú lo único que tendrías que hacer en caso de que te unieras al equipo, lo cual sería increíble, sería consumir el extracto y apoyarte en nosotros para ayudarte a empezar un negocio, ¿no? Entonces ya todo lo de atrás está tomado en cuenta, está siendo diseñado y operado por personas profesionales en lo que hacen y de una manera súper chida, ¿no? A quien sí les quiero presentar con un poco más de detenimiento es al asesor en médico en jefe de la empresa. Él se llama Dr. Chen Ran, él es el rockstar, o sea, cada vez que hablo de él me entusiasmo un poco más que hablar de cualquier otra persona de la empresa porque él es el que diseña los extractos, ¿de acuerdo? Él es el que diseña los productos. No hay ninguna otra empresa de este tipo de productos que tengan un doctor de este calibre trabajando para ellos, ¿de acuerdo? Él es el presidente y fundador de la clínica integrativa que acepta seguro médico más grande de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Esto es muy grande, esto es una persona que no puede darse el lujo de arriesgar su reputación o de vender un producto que no es lo que dice que es o de vender un producto que es nocivo para la salud o cualquier cosa, ¿no? Él es definitivamente una eminencia en todo lo que hace, es el autor de la guía definitiva para la reversión de la diabetes tipo 2 y bueno, un médico de renombre sin duda y galardonado por todos lados. Los invito también a que vean su nombre, que lo googleen, que lo busquen en Instagram y así, y síganlo y conózcanlo. En verdad es que es un honor, es algo súper chido, es una cosa muy rara contar con un doctor de ese tipo diseñando los extractos. No solamente está él, él está como asesor médico en jefe, pero también está el doctor Ankur Meta, que es cirujeno espinal y también la doctora Crystal Eng, que ella se encarga de los productos veterinarios. Aquí en México solamente ha llegado Focus hasta ahora en este proceso de pre-lanzamiento, pero van a llegar muchísimos productos más que ya están en Estados Unidos funcionando de una manera brutal, entre ellos los productos de veterinaria. Para poder explicarles qué es el extracto con el que entra a México la empresa, debo explicarles primero qué es el sistema endocannabinoide. Los que van entrando, porfis, vayan poniendo mute a sus micrófonos. Entonces, primero tengo que hacerles entender un poquito qué es el sistema endocannabinoide. Sabemos que es una industria que le llaman la industria más sexy de nuestros tiempos también, que la verdad está súper de moda y es algo sexy ahorita ser empresario del cáñamo. Pero no entendemos a veces por qué, qué es lo bueno de nutrir tu sistema endocannabinoide y qué es el sistema endocannabinoide. Yo ahorita les voy a explicar a muy grandes rasgos lo que yo he entendido acerca del sistema endocannabinoide y lo que transfiero con mucho éxito a otras personas para que entiendan lo trascendental, sumamente importante, sino lo más importante para nutrir hoy en día en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Es un sistema que le llaman la tarjeta madre de todos los otros sistemas. Llámale sistema digestivo, sistema ocular, sistema neuronal, sistema nervioso, sistema muscular, sistema óseo. Todos los otros sistemas reposan sobre este sistema que se llama sistema endocannabinoide. Este sistema es una red de receptores que tenemos por todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir receptores? Que están esperando a recibir cannabinoides. ¿De acuerdo? Es como si tuviéramos oídos y no existiera el sonido. Es un receptor de sonido. Y si tenemos oídos es porque existe el sonido. De igual manera alrededor de los cannabinoides. Tenemos receptores esperando cannabinoides para nutrir este sistema, que es el sistema que se encarga nada más ni nada menos que de la homeostasis general de todo el cuerpo. ¿De acuerdo? La homeostasis básicamente es la capacidad de balancearte, de crear un equilibrio, de generar un cambio interior a un exterior amenazante, por así decirlo. Por ejemplo, si hace frío, tu cuerpo tiembla para generar calor. Si hace calor, tu cuerpo suda para refrescar el cuerpo. Esa es la capacidad de la homeostasis. Ahora eso redúcelo, más bien enfócalo a nivel neuronal, a nivel celular. ¿De acuerdo? Es importantísimo, es la capacidad de generar un equilibrio, un balance. Imagínate eso a nivel neuronal. Estoy hablando entonces a nivel transpersonal, elasticidad mental. O sea, definitivamente nutrir el sistema endocannabinoide va a salvar más vidas. Esto lo cito de un cirujano que puede escuchar en una entrevista. O sea, nutrir y manipular el sistema endocannabinoide va a salvar más vidas que las cirugías de punta, ¿vale? ¿Por qué? Porque pueden ver que desde que se ilegalizó el cáñamo, que tiene solamente 100 años, que antes de eso estaba en la farmacia, que antes de eso tu primer nutriente que te metiste a través de la leche materna era cannabinoides, hasta antes de eso, o sea, cuando ilegalizó el cáñamo, los índices de cáncer, de fibromagias, de diferentes tipos de dificultades subieron, se elevaron, ¿ok? Entonces, obviamente la farmacia ilegalizó el cáñamo de una manera muy inteligente y son los mismos que tienen patentado el nombre cannabis, ¿de acuerdo? Entonces, estamos buscando los gatos encerrados y aquí hay muchos. Entonces, definitivamente el sistema endocannabinoide es hoy en día el más importante de ponerle conciencia y de nutrir, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes investiguen también más acerca del sistema endocannabinoide porque hay muchas cosas más que van a poder hacerte entender qué tan importante es. Yo no me acuerdo de todos los datos ahorita, pero hay datos que se te caen los chones, así de, ¿qué onda? No manches, ¿en serio? O sea, de que la parte de la homeostasis tiene otros sistemas que hacen que, otras funciones que hacen que sea tan importante nutrir este sistema, ¿de acuerdo? Es el encargado también de la desintoxicación. Entonces, el extracto con el que entra a México la empresa se llama Focus. Esto es para básicamente nutrir el sistema endocannabinoide, ¿de acuerdo? Es el mejor nutriente que puedes encontrar el cáñamo. ¿Por qué? Porque tiene más de 120 fitocannabinoides, o sea, cannabinoides de la planta de origen vegetal. Entonces, este extracto es un extracto de fitocannabinoides, un extracto de cáñamo de amplio espectro. Les voy a explicar por qué de amplio espectro. Voy a explicarles los ingredientes, pero bueno. Quiero darte la imagen de una banda musical, una banda de jazz, que está tocando bien chido, y son un grupo de cannabinoides, ¿no? Y de repente dices, ay, quiero sacar el platillo de la batería y saber cómo se escucha aparte. Si tú aíslas el platillo de la batería a un cuarto aparte para ver cómo suena, va a sonar estridente, incómodo, feo, y quieres que se calle en ese momento, ¿no? De igual manera, si tú sacas un solo cannabinoide de la planta, uno solito, y te lo llevas para que funcione solito, te va a dar más efectos secundarios que beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, necesitas generar un espectro, un equipo de trabajo con el cual trabaja un extracto, ¿no? Hay muchos productos hoy en día que son de CBD aislado, por ejemplo, ¿no? CBD es uno de los cannabinoides. Estos productos, pues en verdad, si tú te educas y estudias, te darás cuenta que no son buenos, ¿no? Entonces, aquí generamos un equipo, ¿ok? El equipo son 500 miligramos de CBD, bien escrito como dioles fitocannabinoides, porque las siglas CBD están patentadas por una Big Pharma, por una farmacéutica corporativa, y si tú ves un producto que dice así cínicamente CBD en su etiqueta, hay de dos, o no está debidamente registrado en el país donde está, o están comprándole el aislado sintético no orgánico a esta Big Pharma, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos camuflajeado tipo Jedi, 500 miligramos de dioles fitocannabinoides, tiene también 30 miligramos de CBD, de CBG, perdón, que es cannabigerol. Este es el Rockstar ahora del extracto, por eso, por este cannabinoide, se le llama focus al extracto, que es el CBG. El CBG es la célula madre, tú cuando siembras una plantita de cáñamo, y sale una plantita pequeñita, es la matita, es pura concentración de CBG, ¿de acuerdo? Entonces, es célula madre, las células madres son adaptógenas, ¿no? O sea, si tú, si un niño nace con labio leporino, y bueno, ya hay ahorita unas intervenciones quirúrgicas que les ponen el cordón umbilical acá, y se genera un labio. Esto es porque es adaptógena, es una célula madre, el cordón umbilical está llenísimo de células madre. Entonces, ¿qué haces? Llega a ese lugar, pregunta a los lados, ¿cuál es mi función? ¿Qué tengo que hacer aquí? Y le dicen, ¿no? El entorno le dice, bueno, tienes que convertirte en esto para encontrar este estado de salud en este espacio, ¿no? Entonces, estamos funcionando con células cuánticas. Entonces, también el CBD está siendo súper estudiado ahorita porque a nivel cerebral mejora la capacidad de procesamiento hasta visual. Es neuroprotector, da neuroplasticidad, genera y regenera neuronas también. Entonces, esto es increíble. En el extracto también vienen 1,600 miligramos de terpenos. Vienen siete terpenos. Los terpenos no son canabinoides, pero también son del cáñamo. Son siete terpenos que son propios del cáñamo y los terpenos son básicamente lo que le dan, le dan olor y sabor al reino vegetal. La aromaterapia, o sea, los aceites esenciales, trabajan y son funcionales trabajando únicamente con terpenos prácticamente, ¿no? Entonces, acá los superpoderes no solamente son de los canabinoides, sino también se está poniendo mucho enfoque en los poderes de los terpenos, ¿de acuerdo? Entonces, estos terpenos también tienen sus propiedades súper mágicas, o sea, anticancerígenos, antifungiales, antiinflamatorios. Tienen de por sí unos poderes increíbles. Entonces, este es un extracto de cáñamo de amplio espectro, ¿de acuerdo? Hay un canabinoide que es el que te pone pacheco, el que a la gente lo pone locochón. Ese es el THC. Este extracto no tiene ni una gota de THC. Puedes tomarte 40 frascos y lo único que vas a tener es una indigestión probablemente, porque es mucho, pero no te va a poner pacheco, ¿de acuerdo? Entonces, para todo tipo de personas, ¿ok? Porque hay personas con situaciones psiquiátricas que el THC les puede detonar toda una historia, pero el CBG, al contrario, los enraiza, los enraiga y los ayuda a tener un mejoramiento a nivel de procesamiento cerebral y en la función general mental, ¿no? Entonces, este es el extracto. Estos son los nutrientes. Ahora, ¿cómo se vehiculiza? ¿Cómo se mueve? Nuestro trabajo no es vender. Nuestro trabajo, como servidores, es ayudar a educar, educar a las personas. Hay mucho ruido alrededor de los extractos de cáñamo, del CBD, del aceite, la la la. Mucho ruido. Entonces, ¿qué hace Focus? Precisamente es el enfoque, la atención, el enraizar y poder dar un mensaje claro de qué es esto, ¿no? Entonces, el vehículo convencional de diferentes extractos son los aceites, aceite de oliva, aceite de coco, aceite fraccionado. Es normal, es normal que el noventa y tantos por ciento de los productos que hay allá afuera sean una base de aceite, pero se ha descubierto que es un pésimo vehículo. En realidad, tú cuando tomas un aceite, estás realmente solamente absorbiendo del 7 al 10%, ¿vale? ¿En cuánto tiempo? En 20 a 25 minutos. Esto es una biodisponibilidad, a esto se le llama biodisponibilidad, lo que realmente absorbe tu torrente sanguíneo para ser aprovechado por tu cuerpo, por tu sistema endocanabinoide. Esta es una biodisponibilidad muy baja, pero normal, ¿vale? Las vitaminas también son así. En realidad, las vitaminas que toman también tienen una biodisponibilidad baja de 4 o 5 por ciento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace el doctor Chen Rang, que se los presenté hace rato? Él le da un salto a esto. Ok, dice, ok, vamos a agarrar otra tecnología, paso a la siguiente lámina, que se llama liposomal. Liposomas son burbujas de vitamina A, en donde en su interior vienen estos nutrientes que les acabo de descubrir, ¿vale? Esto ayuda muchísimo a la biodisponibilidad, sube muchísimo la biodisponibilidad con los liposomas de tamaño industrial, que son de 50 a 100 nanómetros por burbujita. Ok, esto mejora mucho, y hay algunos productos que utilizan liposomas, pero como el lema de la empresa, de esta incubadora, es siempre ser los más fregones en tecnologías de laboratorio, no modificando genéticamente en absoluto, sino en tecnologías de laboratorio, el doctor Chen Rang, a través de Prime Body, patentó nanosonicada, o sea, tecnología nanosonicada de los liposomas. Quiere decir que con sonido en alta presión, revientan estas burbujas de 50 a 100 nanómetros a un tamaño de 10 a 20 nanómetros. Se hacen mucho más chiquitas estas burbujas. Al final voy a atender las dudas con todo gusto en las escritas. Entonces, denme tantita chance, ahorita los leo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo por tener estas burbujas tan pequeñas? Si de por sí la biodisponibilidad mejoraba con liposomas, en este caso se revoluciona a tal grado que lo único que se le parece es como si te inyectaras los cannabinoides. La biodisponibilidad de la tecnología liposoma nanosonicada hace que absorbas del 97 al 100% de los cannabinoides y terpenos en menos de un segundo, en exactamente 0.34 segundos que es la velocidad del sonido. ¿Vale? No se caigan de sus sillas, no se vayan del aredo. Ahí sí. Esto es neta. Esto es incluso, es revolucionario, incluso para las empresas de, perdón, para las farmacias, para las farmacéuticas líderes. Esto es revolucionario para todos. Esto, cualquier médico va a decir, wow, ¿qué está pasando? Y esto es cierto, lo puedes ver en el momento que usas el extracto, te lo tomas, y de hecho, en los scans cerebrales que tenemos de parte de la empresa, son en tiempo real, son en el momento que lo están tomando, ya se ve afectado de manera positiva el procesamiento cerebral, cómo se ve afectado los lóbulos frontales, etcétera, ¿no? Entonces, esto es increíble. Ahí cago. Entonces, esto va a ser un resumen rápido del extracto, ¿vale? Es de Estados Unidos, de hecho, es de Texas. La fórmula es patentada por la empresa, la tecnología liposomal que les expliqué, pues es lo mejor, de 10 a 20 nanómetros, no hay nada igual, no tiene THC, no tiene etanol, ojo, los aceites siempre tienen rastros de etanol, no tiene soya, sin gluten, no es genéticamente modificado, está fabricado en instalaciones con certificación de kosher y jala, lo sabes para todos, es un súper producto, rápidamente paso por esta lámina en donde se le compara con otros productos, los mejores de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pueden ver que liposomal, hay otros dos productos que trabajan con liposomas, de nanopartículas, solamente Focus, CBD, pues todos tienen, CBG, nada más un par tienen CBG, pero ninguno tiene la concentración que tiene Focus, ¿de acuerdo? Es un ingrediente bastante caro, porque por lo difícil que es obtenerlo de manera íntegra y única, ¿no? Terpenos, que son los siguientes nombres, hay un par de productos que tienen, uno tiene uno, otro tiene dos, nosotros tenemos siete terpenos diferentes, cero THC, entonces esta lámina, si quieren hacerle captura de pantalla, sería buena idea, para que ustedes hagan su propia investigación, esto no es choro, estás aprovechando el 97 al 100% de tu lana, en los aceites en realidad estás orinando el 93% de tu dinero, ¿de acuerdo? Entonces no es un producto caro, si lo ves a manera de biodisponibilidad, o sea, de lo que realmente vas a aprovechar, es un producto barato, regalado, porque estás comparando realmente lo que estás aprovechando tu cuerpo, no para tu salud. Entonces esa fue como una introducción bastante veloz alrededor de lo que es el extracto y la empresa, ahora voy a entrar a explicarles cómo aprovechar este momentum para generar prosperidad, para generar un negocio que puede ser tan lucrativo como tú quieras, ¿de acuerdo? Puedes dedicarle 10 minutos al día, y hacer un ingreso extra, y chido, bonito, gracias, o puedes meterte hasta la cocina y generar riqueza, ¿no? Ninguna es mala, ninguna es buena, pero puedes escoger la que tú desees, ¿no? Este, más vemos varios acá que nos metimos hasta la cocina, y dentro de la cocina vamos a hacer otra cocina, y yo creo que dentro de esa cocina va a hacer otra, este, porque así fue, así escogió la planta, yo creo, ¿no? Entonces voy a explicarles esta posibilidad de generar ingresos, ¿ok? Entonces, este, hay diferentes maneras, ¿vale? Para que tú puedas, este, generar ingresos, o si quieres solamente utilizar el producto de una manera más económica, si tú pagas, ahorita está en un dólar, normalmente vale 39 dólares, tú te afilias, la afiliación es como, ese pago es como si fuera Costco, tu membresía de Costco, lo pagas anualmente, ¿y qué te da esta membresía? Te da una plataforma virtual, donde puedes acceder a diferentes descuentos, donde puedes agarrar productos más baratos, comprar paquetes grandes, para compartir con la familia y que te salga más barato a ti y a todos los tuyos, y utilizar la plataforma únicamente para eso, súper válido, legal, increíble, y si quieres hacer negocio, pues la plataforma que te está costando 39 dólares al año, lo cual es una cosa súper barata, y si lo hacen ahorita, antes del 30, antes del final de mes, les va a salir en un dólar esta afiliación, lo cual es un regalo, la plataforma es súper amigable, es muy profunda, o sea, si tú ya cuando empiezas a crecer un negocio, puedes meterte a investigar cosas muy precisas, de todo lo que puedes ir construyendo, en base a cientos de generaciones que puedes crear abajo de ti, entonces, en realidad es un regalo, que por ese precio puedas crear un negocio tan lucrativo, o simplemente comprar tus productos con descuento, y utilizarlos, y sentirte chévere, y ayudar a tu familia, que también se sienta chévere, ¿no? Entonces, entras a la plataforma y puedes comprar estos paquetes, ¿de acuerdo? Entonces, ponle tú que quieres empezar a hacer un modelo, el modelo de negocio, que es red de mercadeo, ojo, no es, no es, este, piramidal, ¿de acuerdo? Hay mucha controversia alrededor de este negocio, este, no es piramidal, piramidal quiere decir que tú ganas, que el de arriba siempre va a ganar, pase lo que pase, más que el de abajo, pase lo que pase, aquí no es así, porque tú ganas incluso, de los de arriba también ganas, entonces, hay veces que puedes ganar más que los de arriba, incluso conozco mucha gente, que gana más que siete generaciones arriba, porque depende de tu trabajo, de tu conexión, más que, más que nada, ¿no? Entonces, es red de mercadeo, es un tipo de economía, alguien está rayando, perdón, es una economía colaborativa, le llaman, ¿de acuerdo? Entonces, tú puedes empezar como quieras, ¿de acuerdo? Puedes comprarte un frasquito, y ese frasquito te va a hacer activo por un, o sea, un frasco cada 30 días, te abre la puerta a generar un negocio, ¿de acuerdo? Este, o puedes comprar paquetes, obviamente, comprando paquetes, pues, tienes más material, más energía, más acumulación de intención, y a nivel metafísico, esto es tremendo, comprarte un paquete de 12, y decidir entrar con un paquete grande, y vender los frascos, hacer conexiones, aprender a venderlos, aprender a relacionarte con el producto, a decir, empiezo con un frasco, todos son válidos, pero la energía, sin duda, de esa iniciativa, pues, es diferente, ¿no? Entonces, puedes empezar con un frasquito, que está 89 dólares ahorita, normalmente 93, o con un paquete de negocios, que es, tiene 12 botellas, que aquí es 837, pero en realidad, ahorita está en 801 dólares, ¿ok? Este paquete de 12 botellas, y 9, y te vienen 3, entonces, puedes comprar el paquete que quieras, obviamente, entre más botellas, te sale un poco más barato, y tú puedes hacer un negocio, ya desde esto, ¿me entiendes? Compras tus frasquitos, los vendes, con un precio de diferencia, o a precio de público, y te ganas una diferencia, ¿ok? Esto ya es muy bueno, ya puedes generar un negocio, alrededor de esto, más sin embargo, el negocio, pues, potente, se reposa en la exponenciación, en la red de mercadeo, ¿vale? ¿Cómo funciona esto que les voy a explicar? Es bastante complejo, yo no quiero perderlos aquí, que empiecen a haber números, y quieran salir corriendo, este, pero, tú puedes ganar, o sea, por ejemplo, les voy a explicar, la manera más rápida, en la que tú vas a ganar dinero, aparte de la venta, es el primer paquete, que te compre, un afiliado directo, te va a generar siempre, el 25% en dólares, en dinero, ¿ok? Esto no lo encuentras, en ninguna otra marca, o sea, que te dé el 25% de las compras, esto es demasiado, entonces, imagínate que alguien compre, un paquete de fundadores, o es un, perdón, un paquete de business, que va en 800, te van a dar directamente 200 dólares, a ti de comisión, esto no es una promoción, esto es permanente, tú podrías incluso, solamente dedicarte, afiliar personas con paquetes, y ya de por sí, puedes generar una vida, y un estilo de vida, con, con este tipo de comisiones, más sin embargo, lo que estamos todos conquistando, es el ingreso residual, este, lo cual a partir de ahí, va a ser en base de puntos, lo cual, aún así, es el plan de recompensas, más agresivo que conocemos, tenemos amigos de diferentes empresas, de multinivel, que están entrando a esta empresa, porque precisamente, están viendo una transformación, en su economía radical, incluso ahorita, me gustaría hacerle, pedirle a un amigo, que está aquí, que nos dé su testimonio, él tiene experiencia en multinivel, y lo veo muy, muy contento, entonces, después de esa primera compra, que te va a generar a ti, el 25%, todo va a ser a base de puntos, de acuerdo, a partir de ciertos puntos, de cierto punto, que es rápido, vas a generar, vas a empezar a recibir, el 80% en puntos, de todo lo que se compra, abajo de ti, cuando digo todo, es todo, es decir, que si tú generas, un equipo de, de 700 generaciones, tú vas a recibir, el 80% en puntos, de todo lo que se compra, en dólares, entonces, esto es exponenciable, de acuerdo, esto es exponenciable, y los beneficios, los va a saber, qué tanto tú te ayudas, a los demás, en realidad, es, qué también te da financieramente, es qué tanto tú ayudas, a los demás, así funciona, ¿vale? Ese 25% es permanente, pero si tú te afiliaras, por ejemplo, hoy, vas a tener 28 días, para que las, a partir de la cuarta persona, hacia arriba, ese porcentaje, no sea 25, sino suba el 50%, esto es un salto, también tremendo, tienes 28 días, conocimos un japonés, que afilió a 120 personas, con paquetes de negocio, o sea, de 800 dólares, en sus primeros 28 días, que subió a 50%, es decir, pónle tú, que le salió el 800 dólares, subió al 50%, entonces, no recibió 200, sino 400, 400 dólares, por 120 personas, ¿vale? Entonces, desde el principio, tú puedes generar dinero, por eso está diseñado esto, de esta manera, porque luego, luego, tú vas a poder empezar a ver, ingresos bastante chidos, entonces, te sientes motivado, luego, luego, alguna vez intenté otra empresa, una vez intenté una vez, una empresa de red de mercadeo, y era frustrante, porque no existían estas comisiones, desde el inicio, ¿vale? Entonces, era como, voy yo, para poder ganar dinero, necesito empezar a generar equipos, y bueno, podías hacer un gran negocio, pero no te motivaba, desde el inicio, esto te inicia, te motiva el negocio, desde el inicio, porque empiezas a generar, ya en dólares, cantidades bastante agresivas, bastante potentes, ¿no? Entonces, el plan de recompensa está, para los que quieren, para que no saquen de onda, desde el principio, ya vean dolarucos, en su página, y luego en su banco, y ya, les echan dar la chispita, para trabajar, ¿no? Aquí está lo que les explicaba, de que sube del 25 al 50%, este, los primeros 28 días, esto es algo que hay que aprovechar, todas las personas que están aquí, que se afiliaron hace poco, recuerden que tienen 28 días, para afiliar a personas con paquetes, y que afilen a más de 4, para que suba el 50%, y su bono de inicio rápido, sea increíble, que pueda ya transformar tu economía, en un mes, en 28 días, porque es posible, ¿no? Lo hemos visto, y lo veo todo el tiempo, como ocurre siempre, ¿no? Ya después, en redes, base a puntos, tampoco me voy a clavar, porque también pienso que lo voy a perder, la verdad, yo cuando vi esta presentación, y empezaron estas láminas, de puntitos, todo esto, este, me, acá, quería salir corriendo, ¿no? Pero voy a explicarles, bastante, sencillamente, para que no sientan, que tienen que entender, nada de esto, en realidad, el lema, el lema es, aprende y gana al mismo tiempo, es interesante entenderlo en su momento, porque hace que desarrolles otra parte de tu mente más matemática, ¿no? Este, y es muy divertido, para mí es muy divertido aprender, la verdad, pero básicamente es un sistema binario, es un sistema de dos lados, tienes un lado izquierdo, tienes un lado derecho, y este, y la pierna que tiene mayor cantidad de puntos, se le llama, pierna de poder, yo le llamo, la pierna del cajero automático, y la otra pierna, se llama pierna de pago, le llamo la, la pierna de la persona que, que va al cajero, ¿no? Entonces, lo único que va a hacer, es generar ciclos, que son de 200 dólares, de 200 puntos, que equivalen a 20 dólares, y vas a, vas a ir al cajero, constantemente a sacar dinero, y nosotros vamos a ayudarte a entender, cuál es tu pierna cajero, y cuál es tu pierna cobradora, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo, una vez que empiezas a apoyarte, en tus uplines, ¿de acuerdo? Es como un sándwich, no solamente vas a ganar, de, de la venta de los paquetes, no solamente vas a ganar, del bono de inicio rápido, no solamente vas a ganar, de esta onda de los puntos, que te dan 20 dólares, por ciclo de 200, que si quieren tener más conocimiento, respecto al plan de compensación, completamente válido, pero vale la pena, estar una hora hablando contigo, personalmente tú y yo, para explicarte a detalle esto, y que no te quede ninguna duda, pero si me clavo aquí, pierdo el 80% de la llamada, no solamente tienes esas posibilidades de ganar, sino también te muestran estas otras, que quiere decir que tú puedes ganar de otra manera, lo suma a tu cheque, de siete generaciones hacia abajo, ¿de acuerdo? Estos dos, con los bonos, las recompensas residuales, y los bonos de igualación, puedes llegar a ganar, hasta siete generaciones abajo, esto es ilimitado, ¿vale? Con esto puedes llegar a ganar, hasta 75 mil dólares por semana, conozco personas, que lo están haciendo, en nuestras amistades directas, en líneas ascendentes, ¿de acuerdo? Este, bueno, van a tener todo a su disposición, no solamente el equipo, sino las plataformas, y esta gráfica, quisiera mostrársela rápidamente, este, esto nos muestra, dónde estamos en México, esto es una mentira, esta lámina, quiero borrarla, quemarla, y decir, you're a fucking liar, eres un mentiroso, porque no es cierto, aquí te dice, tú estás aquí, antes de los nuevos productos, ¿de acuerdo? La verdad es de que, como pueden ver aquí, dice lanzamiento, nosotros, todavía ni siquiera hemos tenido, lanzamiento oficial, estamos en pre lanzamiento, o sea, estamos antes, ¿ok? Esto nos ubica en un momento, ¿cómo lo explico? Brutalmente importante, para afiliarte, ¿de acuerdo? Tú puedes venir aquí, contactarnos en dos años, tres años, y seguramente la plataforma, va a estar mucho más diseñada, mucho más estable, mucho más todo, pero ya habrá, 200 mil afiliados, y ya no estarás al principio, lo importante de afiliarte al principio, es que todo un país, se va a expandir abajo de ti, obviamente depende 100% de ti, de tu offline, de cómo tú te apoyas en todos, y cómo generas tú, esta transición, pero es una oportunidad, que solamente llega una vez en la vida, porque es lo que les decía, el momentum, ¿de acuerdo? Estoy tratando acá, de hacerles ver, que la empresa ya absorbe, el 10% de ventas, de esta billonaria industria, el 10% de ventas, en Estados Unidos, estamos antes, de la expansión internacional, es decir, que solamente ha abierto México, Japón, y Estados Unidos, obviamente, la expansión que viene, es a 68 países, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ya tenemos personas en Japón, y varias personas en Estados Unidos, para nosotros, ya es un negocio global, ahora, antes de la expansión internacional, ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué? Van a abrir Alemania en dos meses, chingón, te pones a buscar a tus amigos alemanes, ¿sabes qué? Ya va a entrar esta empresa, para la que yo trabajo, y se afilen abajo de ti, ya generas un negocio global, entonces, definitivamente, estar en este momento, es una oportunidad, de una vez en la vida, y con la empresa más importante, y más trascendental, que hay en esta industria, ¿no? Ojalá lo vean, trato de prender la luz, lo más posible, para que puedan ver la oportunidad, sin embargo, si tienen más dudas, también podemos agendar, una llamada de preguntas y respuestas, con la persona que te invito. Entonces, eso es todo, voy a dejar de compartir la pantalla, a mí me encanta siempre exponer esta oportunidad, exponer lo más claro posible, qué es lo que estamos aquí mostrando, pero lo que estoy tratando de mostrarles, de manera muy genuina, y muy natural para mí, es una oportunidad, una oportunidad, que como nombre de oportunidad, se queda corta, sino como mostrarles, que lo que tienen enfrente, en este momento, probablemente no se lo van a volver a encontrar, nunca más en la vida, por la conjunción de elementos que hay, y si ustedes deciden, entrar al negocio, entrar a la plataforma, y darle una oportunidad a esto, no están uniéndose a un equipo, que sea holgazán, pues no, están uniéndose a un equipo, que trabajamos, hay veces tenemos jornadas, de 12, 13 horas al día, de servir a las personas, de apoyarlos, en todo lo que podamos, para que ustedes mismos, puedan generar un negocio, si yo te ayudo a ti, a llegar a tus objetivos, yo estoy llegando a mis objetivos, así funciona, si yo no me vuelco a ti, si quieres, obviamente damos corazón a todos, pero trabajamos con los que quieren, si ustedes quieren, yo me dedico a ti, tu offline se dedica a ti, para ayudarlos a ir ubicando, qué parte de ti, está poniéndole la pierna a ti mismo, para no aprovechar de la oportunidad, porque la industria, ahí está, la de mayor crecimiento, en nuestros tiempos, de acuerdo, la empresa, ahí está, la que ya absorbe 10% de ventas, en productos de este tipo, de acuerdo, la expansión nacional, ahí está, estamos en pre lanzamiento, la expansión internacional, ahí está, somos el tercer país, y se exponencia ya en los próximos años, habría 68 países, el producto, ahí está, comprobado, liposomal, nanosonicado, no hay productos que tengan mayor biodisponibilidad, es una gama de cosas, que generan esto, que yo quiero transmitirles, yo la verdad, nunca había hecho redes de mercadeo, tengo una empresa de surf, antes me dedicaba a hacer fiestas, y ahora estoy volcado aquí, porque mi pasión es ayudar a las personas, también fui facilitador de estados expandidos de conciencia, por mucho tiempo, entonces, ¿qué estoy encontrando aquí? Genuinamente es una comunidad, de personas que están dispuestos a, mirarse, a darse cuenta, que es lo que los podría estar limitando, o deteniendo, de tomar una oportunidad así, porque ya les dije, que todo está ahí, en charola de plata, ¿no? Entonces, obvio no les estoy diciendo, que es algo fácil, y que va a ocurrir así, ¿no? Eso sería un engaño, y escucho a personas, de dar ese tipo de engaños, en redes de mercadeo, así, ven aquí, es fácil, y va a estar trabajando, desde la playa, luego, luego, no, no, esto es un avión, tienen que imaginarse, en qué momento se gasta, la mayor cantidad de la gasolina, la mayor cantidad de la gasolina, se gasta en el despegue, cuando tú prendes el avión, y acá empieza a temblar bien recio, y va a despegar, y está, ahí vas a gastar gran parte de la gasolina, la neta, al principio, pero si lo quieres, vas a llegar a planear, en algún momento, y eso va a ocurrir, pero al principio, hay que meterle fuego, y a ese fuego, estamos nosotros para apoyarlos, ¿de acuerdo? También, la verdad, es que esto está arrancando, con o sin nosotros, y quisiera que ustedes unieran, al trenecito, que los estamos invitando, así que bueno, por mi parte es todo, si ustedes tienen alguna duda, si ahorita abro a preguntas y respuestas, puede ser muy caótico, ha pasado, ¿vale? Sin embargo, para eso está la persona que los invitó, si tienen alguna duda, por favor, contacten a la persona que los invitó, y podemos agendar una llamada de tres, entre esa persona y su offline, o entre esta persona y yo, para aclarar las dudas más claras, personalmente, porque te lo mereces, y ya le damos crank al alacrán, nos estamos esperando, se los avientan, aquí los cachamos, con todo gusto y amor, y acompañamiento, ¿de acuerdo? Entonces, rápidamente quisiera pasar el micrófono a Paco, porque Paco es una persona, ejemplo, en cuanto a empezar a ver, pues, algo, ¿no? Algo muy grande en esta red de mercadeo, porque tengo entendido que ni siquiera ha cumplido sus 28 días, o quizás sí un poco más, entonces, Paquito, ¿por qué no nos cuentas tú, antes de acabar esta llamada, como algún testimonio, acerca de cómo te has visto, tanto en el producto, como en el, como en el negocio, brother? No, no me tomas por sorpresa, pero con mucho gusto, no sé si me escuché, estoy aquí. No te escucho muy bien, la verdad. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí. Ok, voy a, voy a quitar los audífonos. Pues mira, la verdad es que yo vi una oportunidad inmensa en esto, el potencial hoy día para mí es inaudito, es un momento en el que pareciera que la pandemia nos tiene listos para pasar esta información. Yo cumplí mis 28 días, el ingreso que tiene supera mis expectativas, el producto es extraordinario, a mí se me quitó un dolor de espalda, yo siendo patinador profesional, muchos años, tal vez unos 8 años, hace más de 20, hace más de 30 años, entonces traigo yo dolores, o traje dolores y lesiones, que me podían curar durante muchos años, ¿no? Entonces traigo este dolor de espalda crónico que se me quitó. La verdad es que hay gente que está creyendo, hay gente que no lo está creyendo, es válido todo esto. Sin embargo, cuando uno puede trascender y hablarle a los ojos, a la gente, y trascender, conectar los corazones, darnos cuenta de que esto va mucho más allá de vender productos, de auspiciar gente, nos damos cuenta de que es la visión la que importa, entonces ahí la vida cambia. Yo no vendo, yo no vendo, simplemente comparto la información a tanta gente que no está posible, y la gente es la que está tomando su decisión, entonces, pues nada, les comparto de corazón esta, 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 esta experiencia, pues aquí, aquí seguimos, y la verdad yo de aquí, me sacan con los tenis por delante, y el que quiera seguir esto, bienvenido. Gracias Paquito, chidísimo men, pues bueno, eso es todo, muchas gracias a todos por su tiempo, ya no se los voy a quitar más, es súper valioso, llévense esto a la meditación, llévense esto a donde necesiten, y estoy para servirles para cualquier duda que vayan a surgir, contacten a la persona que los invitó a esta llamada, y le damos cráncal a la crán, en la manera que ustedes quieran, ¿vale? Este, que les vaya excelente, y bendiciones, bonita noche, descansen rico, apapachense, dense todo el amor que puedan, siempre, gracias, adiós, adiós.